Hola amigos, bienvenidos a Notify TV, la casa del boxeo internacional donde usted es el experto. Primero, estaremos hablando de la super pelea del pasado fin de semana, en donde el filipino Manny Pacquiao arriesgó su corona welter de la Organización Mundial del boxeo ante el campeón super ligero Timothy Bradley el pasado sábado en Las Vegas, Nevada. Y en la pelea de la misma función, en donde el campeón mundial gallo de la OMB, el mexicano Jorge Travieso Arce, realizó un duelo no titular en las 122 libras ante el puertorriqueño Jesús Rojas. Además, comentaremos del retorno del tres veces campeón del mundo, el mexicano Fernando Cochulito Montiel, quien se enfrentó al exolímpico Arturo Rey Santos el pasado sábado en Chihuahua, Chihuahua, México. Y en el duelo de la misma función, en donde el ex campeón plata mini mosca del Consejo Mundial de boxeo, Armando Torres, se midió en pelea de revancha con Samuel Gutiérrez. También, hablaremos del ex campeón mundial unificado de los medianos, el estadounidense Kelly Public, quien se midió al contendor Scott Sigmund el pasado viernes en Las Vegas, Nevada. Y en lo que viene, el campeón mediano del Consejo Mundial de boxeo, el mexicano Julio César Chávez Jr., estará realizando la tercera defensa de su título ante el contendor irlandés Andy Lee, este mismo sábado en El Paso, Texas, bajo una promoción de Top Rank y promociones Sanfer. El combate será televisado en vivo en los Estados Unidos por HBO, por TV Azteca en México y por Golden para toda Latinoamérica. También, comentaremos del contendor puertorriqueño David Quijano, quien se enfrentará al múltiple ex retador mundial filipino Juanito Rubillar, este mismo viernes en Kissimmee, Florida, en un duelo por el cetro Super Mosca de la OMB Latino, bajo una promoción de All-Star Boxing del Félix Tutico Zavala, que se transmitirá en vivo por Telemundo. Además, comentaremos del invicto noqueador mexicano Gilberto Zurdo Ramírez, quien estará exponiendo su cetro juvenil mediano en el Consejo Mundial de boxeo, ante el contendor colombiano Juan Carlos Candelo, este mismo sábado en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, bajo una promoción de Canelo Promotions, que será televisada por Televisa. Finalmente, anunciaremos el personaje de la semana para Notify TV, y tendremos una entrevista exclusiva con el entrenador panameño radicado en Irlanda del Norte, Bernardo Checa, en su reciente visita a la ciudad de Panamá, Panamá. En los resultados importantes del pasado fin de semana, el estadounidense Timothy Bradley ofreció la sorpresa del año al derrotar por decisión dividida al filipino Manny Pacquiao para conquistar la corona welter de la Organización Mundial de boxeo el pasado sábado en el Hotel Casino en Bien Grande, Las Vegas, Nevada. A diferencia de su combate de noviembre del año pasado ante el mexicano Juan Manuel Márquez, esta vez Pacquiao lució dominante ante Bradley, conectó la mayor cantidad de golpes, lo tuvo a su merced en varias ocasiones y aunque no noqueó, todo parecía indicar que se enrumbaba a un claro triunfo sobre un duro rival como Bradley. Pero los jueces dieron la sorpresa nuevamente en Las Vegas, cuando dos de ellos anotaron 115-113 a favor de Bradley, mientras que un tercero consideró vencedor a Pacquiao con la misma puntuación de 115-113. Aunque Pacquiao parecía el ganador en la mayoría de los asaltos, la pelea fue bastante interesante, cerrada en algunos momentos, con la bravura que Bradley mostró ante el filipino. Pacquiao empezó un poco lento, pero tomó el control de las acciones, sometió duramente a la estadounidense en varias ocasiones, pero al final los jueces lo vieron perdedor para cortar una racha de 7 años sin perder. Bradley lució bien en el arranque de la pelea, con mucha velocidad y desplazamientos en el ring, su derecha se estrelló varias veces en el rostro del filipino, quien se plantó en el tercero para descargar duramente sus manos sobre la humanidad de Bradley. Lo mejor de Pacquiao se vio en el cierre del round, cuando sometió fuerte la tormenta del desierto Bradley. En el cuarto round, Bradley se estaba fajando en una pelea que no le favorecía. Pacquiao lo conectó duramente y comenzó a mermar su velocidad en el ring. En el quinto, se produce el mejor golpe de Pacquiao. Hasta ese momento de la pelea, con una izquierda que se estrelló en el rostro de Bradley, Pacquiao se notó afectado por el golpeo, pero se desfajó con un gran cierre en el asalto. En el sexto, ambos peleadores bajaron el ritmo, Pacquiao hizo daño a Bradley con su izquierda. En el séptimo, Pacquiao arrinconó a Bradley en una de las esquinas, lo atacó con certeza y lo hizo estremecer. En la segunda mitad de la pelea, Pacquiao lució dominante, marcando el ritmo y atacando con fortaleza a un Bradley que trató de moverse para evitar su golpeo. La pelea no pareció cambiar de ritmo hasta que Bradley lució mejor en el cierre de las acciones, quizás ganando los últimos dos rounds, pero no parecía que hubiera ocasionado lo suficiente daño para inclinar las balanzas a su favor. Sin embargo, los jueces finalmente decretaron vencedor a Bradley, quien saltó de alegría en el ring, mientras que Pacquiao tomaba con calma la derrota. Con este resultado, Pacquiao dejó su récord de 54 victorias, 2 derrotas, 2 empates y 38 knockouts, mientras que Bradley elevó su invicto a 29 triunfos con 12 knockouts. Y en la misma función, el campeón mundial gallo de la Organización Mundial de Boxeo, el mexicano Jorge El Travieso Arce, realizó un duelo no titular en las 122 libras con el puertorriqueño Jesús Rojas, que terminó en un no contest. Un cabezazo accidental de Rojas, seguido de un gancho a la oreja de Travieso Arce, detuvo las acciones en el segundo round. El Travieso se fue a la luna aturdido por el golpe en la oreja, que lo hizo perder de balance y le provocó un fuerte zumbido en el oído. Arce dijo que no podía seguir, no tenía balance, por lo que la pelea fue suspendida y decretada nula. Jesús Rojas se mostró molesto al final de la pelea, en vista de que consideró que estaba dominando al Travieso Arce, aunque él mismo visitó la luna en el primer round, cortesía de un gancho al cuerpo de Arce. Arce mantuvo su récord en 60 victorias, 6 derrotas, 2 empates con 46 knockouts, mientras que Rojas quedó con 18 victorias, 1 derrota, 1 empate y 3 anestesiados. Y el 3 veces campeón del mundo en igual número de divisiones, el mexicano Fernando Cochulito Montiel, venció en una controversial decisión al ex olímpico Arturo Rey Santos, el pasado sábado en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México. La contienda en un inicio fue dominada por Montiel, quien echó manos de su experiencia para poner a raya a Santos. Santos, quien a base de orgullo y entrega, logró resistir los embates de Cochulito, remontó en los rounds subsecuentes, logrando poner en malas condiciones en reiteradas ocasiones a Montiel, quien en abril de 2010 hizo la saña de ir a Japón, para noquear en dos rounds a Josumi Hasegawa, que arrebatara la corona gallo del CMB. El combate se tornó a favor del Rey Santos, al conectar efectivos golpes al cuerpo a Don Montiel, quien estaba visiblemente lastimado, pero cerraba de manera contundente los rounds. Santos nunca salió al terreno, y ofreció su mejor repertorio de golpes, al grado de dejar muy maltrecho al otro la campeón mundial, Mosca, Super Mosca y Gallo. Y en la misma función en Chihuahua, el ex campeón plata, Miri Mosca del Consejo Mundial de Adoxeo, Armando Sacana Torres, venció por decisión mayoritaria en 10 asaltos a Samuel Gutiérrez. Ambos tiraron lo mejor de su arsenal, provocando el arido de los asistentes, quienes animados tomaron partido y apoyaban a su favorito. En el séptimo asalto, el referee descontó un punto a Gutiérrez, después de un certero gancho al hígado que pareció muy bajo. Guti buscaba la iniciativa ante las constantes quejas de Torres, que logró enviar a la lona al Guti con una potente combinación de dos manos. Al final, los jueces favorecieron a Torres, que quedó con marca de 19 victorias, 9 derrotas y 13 knockouts. Y el excampeón mundial unificado de los pesos medianos, el estadounidense Kelly Public, continuó con su campaña de retorno a los primeros planos del boxeo mundial, al someter duramente a Scott Coole Sigmund, a quien terminó noqueando en el octavo round, el pasado viernes en el Hard Rock Hotel y Casino de Las Vegas, Nevada. Sigmund, con récord de 22-5, ofreció poca resistencia durante el pleito, a pesar de presionar. El poder de Public era evidente cada vez que conectaba con un gancho de izquierda al cuerpo. Public dominó las acciones, soportando cualquier ofensiva de Sigmund, quien lucía muy lastimado en el quinto episodio, sangrando por la nariz y la boca. A pesar de recibir un castigo innecesario, que el referee Big Dracula se estuvo a punto de detener, Sigmund siguió buscando la pelea, hasta que su esquina no lo dejó salir a la pelea en el octavo asalto. Y en el respaldo de la superpelea Pacquiao Bradley, el pasado sábado en Las Vegas, Nevada, el veterano Randall Bailey, se agenció la vacante Corona Welter de la Federación Internacional de Boxeo, al noquear de forma sorprendente en el round 11 a Mike Jones. El resultado de la pelea fue sorprendente, porque Jones estuvo dominando la pelea, luciendo cuidadoso para ganar round tras round, en busca de un truco por decisión. Pero Bailey estuvo todo el tiempo como una fiera agazapada, tratando de conectar su potente derecha, que hizo a Mayden en el décimo round, cuando envió a Jones a la lona con un recto. Jones logró sobrevivir el round, pero en el siguiente, Bailey siguió a la casa y lo resolvió con otra potente derecha, en forma de gancho, que se estrelló en el mentón de Jones, quien se fue a la lona y perdió totalmente el equilibrio. Jones trató de levantarse, seguir la contienda, pero estaba en muy malas condiciones, y el referee Tony Wicks suspendió las acciones al minuto 2.52 del onceago asalto. Y el cubano Guillermo Rincón Dios, defendió con éxito su Corona Super Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, al noquear en el quinto round, al estadounidense Theon Kennedy. El trabajo de Rincón Dios fue sencillamente contundente, porque mandó a la lona Kennedy en cinco ocasiones, desde que subió la campaña en el primer round. En el primer round, Rincón Dios envió por primera vez a la lona Kennedy, con una rápida y certera izquierda, que se estrelló en su rostro. Lo envió dos veces más a la lona en el segundo, siguió con su ataque y lo volvió a tumbar al final del cuarto asalto, cuando la campana salvó a la estadounidense. Al final de la pelea, se produjo al minuto 1.11 del quinto asalto, cuando Rincón Dios sometió a Kennedy en una de las esquinas, y el referee Russell Mora no tuvo más remedio que intervenir y parar el combate. Con este triunfo, Rincón Dios defendió por tercera vez su corona super gallo de la MAB, mejorando su récord a 10 victorias, con 8 knockouts, 0 derrotas. En cambio, Kennedy desmejoró a 17-2-2 con 7 knockouts. Y como prometimos, ahora ofrecemos una entrevista exclusiva, con el entrenador panameño radicado en Irlanda del Norte, Bernardo Checa, en su reciente visita a la ciudad de Panamá, Panamá. Bernardo, cuéntanos, ¿cómo van las cosas, Bernardo? Bueno, saludo a toda la afición de boxeo de Panamá y del mundo. La cosa va muy bien, estamos trabajando con Brian McGee, para pelear con Balsai en el mes de julio. Cuéntanos un poquito lo que ha sido esa travesía, ese viaje, ese desarrollo de tu profesión. Llegué a Irlanda del Norte por medio del difunto Luis Espada, que era mi margen, que me envió allá para ser Spalding Partner de Baron La Wigan. El señor Barney Eastwood, de Irlanda del Norte, me ofreció un contrato para entregar a sus boxeadores. De esa manera llegué yo a Irlanda del Norte, y hasta el día de hoy estoy ahí. Sí he trabajado con, bueno, como muchos saben, con Víctor Córdova fue el campeón mundial, Paul Hawkinson, del Inmaterra, el campeón mundial Pluma, Dave Boy McCauley, el campeón mundial Mosca, Fabriz Benichó, el campeón mundial Super Gallo, Steve Collins, el campeón mundial Mediano y Super Mediano. Un saludo a todos, a la afición, a los seguidores de Notify, la mejor web en español, de los redes de boxeo, así que síganla, y ahí tendrá toda la información que desean. Gracias. En lo que viene, el campeón mundial Mediano del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Julio César Chávez Jr., estará realizando la tercera defensa de su título, ante el retador irandés Andely, este mismo sábado, en la estelar de la función Viva Chávez, que se realizará en el Sunbow Stadium del Paso, Texas, bajo una promoción de Top Run y promoción de Sanfer, el combate será televisado en vivo en los Estados Unidos por HBO, por TV Azteca en México, y por Golden para toda Latinoamérica. Es la primera pelea de Chávez Jr. en el Paso, después de seis años de ausencia, y estará siendo la tercera exposición del campeonato mundial que conquistó en junio del pasado año, en Los Ángeles, California, al derrotar al entonces monarca alemán, Sebastian Schmick. Esta será solo la segunda función del boxeo en el estadio Sunbow, ya que en el 1998, Oscar de la Hoya derrotó a Patrick Charpentier en el duelo estelar en este mismo escenario. Chávez y Lee tienen una marca combinada de 73 victorias, una derrota, un empate con 51 caos, un promedio de victorias del 97%, y un promedio de triunfo por rocados del 70%, así que se espera una verdadera guerra en el paso. Ocho años después de iniciarse en el boxeo en el 2003, Julio César Chávez Jr. es todo un campeón mundial, y una de las atracciones más importantes del boxeo mundial, saliendo de la sombra de su famoso padre. Desde que comenzó a trabajar con uno de los mejores entrenadores del mundo y miembro del Salón de la Fama, Freddy Roach, y su preparador físico, Alex Ariza, los avances de Chávez Jr. en el boxeo han sido fenomenales. Andy Lee, con récord de 28 victorias, una derrota y 20 knockouts, y es el clasificado número 3 del CMB, nació en Londres, Inglaterra, pero de padres irlandeses, el país en que creció y el cual representó en los Juegos Olímpicos del 2004 en Sydney, Australia. Lee hizo su debut profesional en el 2006 con un triunfo sobre Anthony Cannon, entrena en el reconocido Cron Gym de Detroit, bajo la tutela del legendario entrenador Emanuel Stewart. El retador Lee ha ganado 13 peleas seguidas en los últimos 4 años, desde que perdió su primera y única pelea profesional en el 2008, ante Brian Vera. También es el segundo clasificado mundial de las 160 libras para la AMB y la OMB. El boricua David Quijano, con récord de 14 victorias, dos empates y una derrota, con nueve knockouts, es natural de Caguas, Puerto Rico, y llega a esta importante reyerta titular, después de imponerse por decisión unánime al mexicano Javier Gallo, el pasado mes de enero en San Juan, Puerto Rico, y después de vencer al respetado contendor dominicano Juan Mercedes. En su última pelea, David Quijano derribó a Javier Gallo en el décimo asalto y terminó dominándolo para ganar ampliamente por puntos. A pesar de venir con una mala racha en las últimas peleas, Rubillar será una buena prueba para Quijano, ya que el filipino tiene una vasta experiencia en el boxeo profesional, como campeón asiático, y por haber disputado sin éxito por la corona mundial en cinco ocasiones. Rubillar llegará al reto titular con un récord de 48 victorias, 18 derrotas y 17 anestesiados. Y el invicto noqueador mexicano Gilberto Zurdo Ramírez estará exponiendo su cetro juvenil mediano al Consejo Mundial de Doceo ante el contendor colombiano Juan Carlos Candelo este mismo sábado en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, bajo una promoción de Canelo Promotions que será televisada por Televisa. Ramírez, de 20 años de edad, entrena en Culiacán, donde se ayuda a boxear con Saúl Román y Francisco Madrigal. Con un extraordinario récord de 21 victorias, 0 derrotas y 18 knockouts, el mexicano viene a vencer al ex retador mundial tico Jaime Barbosa. Sin embargo, contra el colombiano Candelo, Ramírez tendrá su prueba más dura, ya que hombres como Vernon Phillips y Ronald Wright no pudieron doblegar al sudamericano antes del límite. Juan Carlos Candelo llegará a la cita titular con un récord de 32 victorias, 11 derrotas, 4 empates y 21 knockouts. También en lo que viene, la campeona mundial colombiana Enis Pacheco estará realizando la primera defensa de su título mundial ligero de la Organización Mundial de Doceo ante la retadora argentina Ana Naura La Monita Esteche este mismo viernes en el Coliseo Elie Shewin de Barranquilla, Colombia, bajo una promoción de Pro Box del Caribe de Juan Carlos Debia, que será televisada en vivo por TIC Sports para toda América Latina. Por otro lado, el ex campeón mundial crucero, el polaco Tomás Adamek, continuará compitiendo en los pesos pesados cuando se mira al ex retador mundial estadounidense Ed Schoenberg por el centro norteamericano de la Federación Internacional de Doceo este mismo sábado en el Prevention Center de Newborn, New Jersey. Este interesante duelo de contendores pesos pesados será televisado por NBC. Finalmente, en lo que viene, la ex campeona mundial panameña Chantal Lafiera Martínez se estará enfrentando a la invicta colombiana Calista Salgado en un duelo estelar pactado en las 124 libras y 8 saltos este sábado en el gimnasio Los Naranjos de Boquete, Chiriquí, Panamá. El duelo femenino es presentado por promociones y evento del Istmo de Rogelio Espiño y será televisado en vivo por TV Max. Será la primera pelea de Chantal Martínez desde perder el centro mundial super gallo de la MB ante la mexicana Jackie Nava el pasado 28 de enero en México. El flamante nuevo campeón mundial welter de la Organización Mundial de Doceo Timothy Bradley es nuestro personaje de la semana para Notify TV después de su sorprendente victoria ante el filipino Manny Pacquiao. Bradley, quien señaló que desde el sexto round peleó lesionado con una fractura en un pie utilizó todo su aire y experiencia para mantenerse en el ring de tú a tú con el legendario peleador filipino. Aunque reconoció que los primeros asaltos fueron difíciles ya que en esos momentos tuvo que ser fuerte para soportar los embates de Pacquiao pudo manejar su estrategia trabajando detrás del jab haciendo fallar al filipino ganando asaltos valiosos en los ojos de los jueces. A pesar de la naturaleza controversial de la decisión final Bradley se comportó como todo un campeón demostrando que pertenece a la élite de los llamados mejores libra por libra del boxeo actual. Ahora pronosticamos grandes peleas en el futuro inmediato para Bradley sin descartar una revancha con Manny Pacquiao en el horizonte. Mientras tanto Timothy Durser Storm Bradley es nuestro personaje de la semana para Notify TV. Eso es todo por esta semana amigos y nos despedimos no sin antes recordarles que nos pueden visitar a través de nuestra página de Facebook y Notify también nos pueden seguir a través de Twitter en Aroba Notify o pueden entrar a nuestra página web Notify.com la página del boxeo internacional en español más grande y leída del mundo donde existe un agresivo foro de lectores están invitados no hay excusa los esperamos. ¡Gracias!